hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo ver cómo se vería nuestro blog de blogger en otros dispositivos como puede ser un smartphone o una tablet vamos a ir a diseño después vamos a ir a tema vamos a ir al triángulo este de personalizar iremos a configuración para móviles tenemos que tener obviamente lo que es un tema de móvil además es lo que más se recomienda para que se adapte a los demás dispositivos van a vista previa y ya tienen aquí la vista previa de su blog tenemos smartphone tenemos para ver cómo se vería la tablet en ordenador además podemos girar la pantalla simplemente este botón es para recargar la página cuando hayan terminado le dan al cerrar que está en la parte inferior derecha le dan a guardar si quieren los cambios guardarlos muchas gracias por la visita chao chao buen día